La secuela que esto va a dejar en toda la comunidad y en la población es enorme con relación a lo que va a ser las demandas que estamos viendo. Hay pacientes que nosotros hemos tenido que estar viendo dos y tres veces en una semana por la cantidad de estrés que el paciente está pasando. Nosotros tenemos pacientes que han perdido 10 personas que conocían por ejemplo en un edificio, en una cuadra quizás 20 personas, entonces realmente la secuela que esto va a dejar me imagino que van a ser graves y a las cuales nosotros ya estamos previendo que va a haber un gran aumento en lo que es la capacidad de atender a todos. Claro que sí, inclusive en toda la salud en general, yo conozco muchos doctores que están viendo a sus pacientes desde su casa y ellos también entienden de que es una nueva modalidad, de que muchas veces el paciente no tiene que ir a los salones, no tiene que ir a las oficinas. Igualmente se están atendiendo muy efectivamente, entonces yo siento que va a haber muchos cambios con relación a eso. Creo que también va a haber cambios en términos de cómo nosotros nos relacionamos con las personas. Creo que ahora hay más conciencia, también hay más cuidado porque el estrés lo que hace que aumente el nivel de nosotros estar con más cuidado. Tú aumentas tu nivel de estrés y lo que hace a ti es ser mucho más cuidadoso con relación a lo que a lo que es tu seguridad. Entonces los niveles de estrés son buenos y positivos. Cuando salen de la línea donde no lo puedes controlar entonces ya ahí causan problemas. Pero mientras haya un estrés que sea saludable, que es necesario, que es el estrés que nos va a mantener a nosotros totalmente seguros y cuidándonos. Bueno, yo no tengo la cantidad oficial, lo que sí te puedo decir que somos el número uno en términos de lo que es el contagio. Nuestra comunidad ha respondido muy diferente. Al principio había mucha negación y somos creo que lo número uno en términos de la población latina de acá, lo cual es muy, muy alto. Y nosotros realmente somos la número uno entre todos los latinos de los muertos que existen. Eso es lo que tengo entendido si no han cambiado la cifra hasta ahora. Y eso se debe a que había muchas dudas al principio. Es decir, por ejemplo, a la juventud nuestra le costó mucho trabajo y creo, y tuve entendido por medio de algunos pacientes que se hacían fiestas en los apartamentos, que eran a veces hasta diez diferentes fiestas en una noche. Y eso hizo que la propagación se aumentara. También caminando en las calles, yo muchas veces observé que mucha gente no estaba cuidando ni tomando las precauciones necesarias, incluyendo personas mayores. Y eso sería muy interesante estudiar el porqué, de dónde viene esa incredibilidad entre lo que es nuestra población. Sí, porque es bien alto. El número de nuestra comunidad que se vio afectada es sumamente alto. Nosotros hemos tenido, incluso los datos que a mí me llegaron en algún momento, era que había familias donde diez familias estaban en un apartamento, donde familias quizá de seis habían dos infectados en un apartamento de un dormitorio. Y ha sido muy difícil para mucha de nuestra comunidad. Muchos de los estudiantes tuvieron que regresar a sus casas, que estaban quizá dormiendo en sus lugares, en sus universidades. Tuvieron que regresar a la casa. Yo enseño en dos universidades y te puedo decir que tuve estudiantes que ellos tenían que estar encerrados en la casa porque ellos tuvieron el virus. Y vivían con sus abuelos de edades de setenta, ochenta años en la casa. Entonces, lo que hicieron fue que se aislaron totalmente dentro de un apartamento, que es quizá de dos dormitorios. La gran mayoría de un dormitorio. Entonces, yo siento que eso ayudó mucho a la gran propagación que tuvimos con la que contamos aquí en la comunidad del coronavirus. Yo siento que hay mucha de nuestra comunidad. Muchos de mis pacientes tienen mucho miedo aún, tienen miedo al futuro, tienen miedo a morir. Yo tengo un gran número de mis pacientes que son mayores de sesenta y cinco años, que les preocupa, que tienen una preocupación realmente válida en términos de lo que es el contagio. Y a pesar de que se sabe tan poco de la enfermedad, del proceso, el cierre, si vuelve a infectarse la gente. Entonces, ha causado mucho, mucho temor. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, tienen problemas durmiendo. La gran mayoría de mis pacientes se han ido afectados con relación a lo que es dormir. Su alimentación ha cambiado. El hecho de que se han mantenido dentro de las casas ha cambiado. Entonces, yo siento que esto va a tener secuelas muy, muy grandes en lo que es la salud mental, por lo menos, de la gran comunidad nuestra que vive aquí en los Estados Unidos. Están trabajando a capacidad. Todos mis compañeros terapistas están trabajando tiempo doble, sin cesar. Y también se están viendo afectados económicamente, ya que los seguros médicos realmente se han atrasado con los pagos. Y también hay mucha incertidumbre si van a llegar los pagos. Entonces, yo tengo muchas de mis compañeras terapistas que están realmente muy preocupadas con lo que es, qué es lo que va a pasar con eso. Entonces, ellas también se están viendo muy, muy afectadas. A pesar de que ninguno, yo no conozco ningún terapista que ha dejado de trabajar y dar servicio, porque realmente quien ha mantenido la comunidad de alguna forma funcional dentro de lo que estamos viviendo han sido los terapistas de la salud mental. Por supuesto. Yo siento que es muy importante que las personas, primero, que están sufriendo... Entender que el nivel de estrés es bueno y normal, los niveles de estrés, porque eso no va a poner la vida en alerta, no va a hacer que nosotros nos cuidemos. Cuando estos niveles de estrés o de depresión pasan en un límite normal, y eso es muy bueno que nosotros podamos hacer regular nuestro... Aprender a regularnos. A ver si estamos tristes, qué cosas no hacemos, qué realmente que nos está trayendo tristeza. Es el factor de no poder pagar la renta, es el factor de no poder tener que comer o es el miedo de infectarte. Es decir, primero identifica de dónde viene el miedo, de dónde vienen tus ansiedades, si hay un problema de dormir, por qué no estás durmiendo, qué tú puedes hacer para mejorar tu forma de dormir que se está viendo tan afectado. Lo más importante es nosotros poder mantener una rutina y quizás imitar la rutina que teníamos antes. Saber que la vida que teníamos antes de esto realmente se acabó y que muchos de nosotros lo que estamos haciendo es un duelo. Realmente es el dolor a esa pérdida, de saber que esa vida que entendíamos hasta ahora cambió y que todavía no se sabe cómo nosotros vamos a florecer de eso. Entonces, lo que se recomienda es ser flexible. Lo que se recomienda es nosotros poder mantener la flexibilidad y saber entregarse. Decírselo, se lo tengo que entregar en algún momento a Dios y ser positivo en el proceso. Mantener una agenda con los niños, hablar cotidianamente, mucha unión familiar es lo que se está recomendando. Entonces, que las familias de alguna forma se hagan fortalecidas y no debilitadas de este proceso. Que quizás sea un proceso de tú conocerte mucho mejor. Ver el lado positivo de lo que está pasando. Muchas personas queríamos estar y tener tiempo en la casa y descansar y levantarnos. De alguna forma, poner nuestro proceso de vida un poquito más lento. Entonces, es una gran oportunidad. Elige ver esto como una oportunidad de descanso, una oportunidad de redefinir lo que son las valoraciones, lo que son nuestras vidas y ver de qué forma nosotros vamos a florecer. Por eso se recomienda comer adecuadamente, crear rutinas alimenticias positivas, crear rutinas de dormir, levantarte temprano. Si puedes hacer reuniones con tus familiares para ver qué tan productivo ellos están siendo durante el día. Porque es bueno mantener la productividad. Nosotros no podemos caer en una agonía y echarnos a dormir. Eso estuvo bien para las primeras tres semanas. Después de ahí, se tiene que ser activo. Se tiene que ser creativo. Quizás aprender cosas que no hayas aprendido antes. Es importante. Entonces, ver el lado positivo de lo que está sucediendo. Ver cómo el planeta se está limpiando de alguna forma. Nosotros tenemos el mundo entero paralizado, casi un 100%. Entonces, cómo esto realmente está mejorando el mar. Cómo está mejorando la atmósfera. Cómo se está limpiando. Entonces, descansar la tierra un poquito. Es la parte positiva que nosotros estamos viendo. Entonces, enfocarnos en esa parte. Y quedarte en el presente. Porque mucha de la ansiedad es esa preocupación al mañana. Qué es lo que va a suceder. Qué es lo que va a pasar. Entonces, quizás es bueno decir. Y tú sabes que yo me voy a quedar con lo que estoy haciendo aquí y ahora. Que el mañana venga. Y ser productivo y creativo. No. 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 No.